varias zonas del departamento de San José. Oyentes queridos, me quiero ya despedir de todos ustedes, pero antes una información de último momento, hay alerta amarilla para Colonia y Soriano. Inhumed acaba de brindarnos esta información de último momento, hay alerta amarilla para Colonia y Soriano. Los demás departamentos están en verde. Matías, un gusto de estar contigo compartiendo la mesa del termómetro, te voy a dejar, oyentes queridos, van a quedar con Matías Cuelvenzu, un rato más en el programa, yo me tengo que ir por motivos de fuerza mayor, me tengo que ir, pero estaré, estaré... Pero el termómetro es suyo, yo estoy en la interinato, digamos. Lógicamente que sí, y bueno Matías, como te dije al comienzo del programa, espero que tu programa que va a salir en la próxima semana o la otra, va a tardar, sea un éxito, vamos a estar apoyándote. Y me dejaste muy feliz hoy con esa noticia, porque esa fue la idea, cuando comenzamos a sumar gente al termómetro, en esta nueva temporada, esa fue la idea. La idea, yo siempre digo, es que aprendan todo para que luego cada uno se abra camino, porque a mí no me interesa ser solamente yo. Muchas veces en algunos medios de comunicación piensan que no, tengo que ser yo y a qué no le puedo enseñar demasiado, o no le puedo dar demasiada posibilidad, porque quizás también haciendo lo mismo que yo, o quizás hasta lo hace mejor, y yo no quiero. Yo no. Te sumamos al equipo, tuviste tu oportunidad, la aprovechaste, y hoy por hoy me dejas contento de que pueda formar tu propio programa. Bueno, Martín, lo más probable va a arrancar el martes, el lunes 23, martes 24. Está a un pie adentro, falta el medio pie para meter un detallecito, pero si está, sale todo bien, va a ser el martes 24, lo cual tú vas a estar invitado, Daniel invitado, y los chiquilines de Dame Letra y Rompecabezas también invitados. Lógicamente de que sí, vamos a estar acompañándote, porque verdaderamente te lo mereces, y una vez más te repito, espero que vaya todo bien, y que bueno, sobre la marcha van a aparecer complicaciones, lógicamente, siempre pasa, pero lo importante es irla salteando y seguir adelante. Bueno, muchas gracias. Matías, un abrazo grande, te dejo con todos los oyentes, escuchando música, van a quedar queridos oyentes, también compartiendo más información de último momento, lo que suceda a nivel departamental y a nivel país. Matías Guelvenzu estará con ustedes, dando toda la información. Y yo me reencuentro con ustedes día viernes, donde vamos a tener a Sebastián, hablando del tema del ferrocarril, UPM. Sebastián, que integra, es boxero del grupo de vecinos en defensa del ferrocarril de la capital del país, va a estar dialogando con nosotros un día lunes. Matías, ¿algo más para decir? No, yo estaba diciendo el lunes sería. El lunes, el lunes. Ah, está, porque capaz que el lunes, por fuerza mayor, no hay termómetro, por eso te preguntaba. No, no, día lunes sí vamos a tratar de estar, día lunes a partir de las 18 horas. ¿Y Sebastián está el viernes? ¿O el lunes viene? El día lunes vamos a hablar con Sebastián, el grupo de pasajeros de la atracción del ferrocarril. No, como había dicho el viernes, dije capaz que viene el viernes que viene. No, a último momento nos acaba de avisar que el lunes estará por aquí. Bien, bien, y yo, bueno, van a estar, lo más probable empieza el martes, lo vamos a avisar por las redes sociales, así que va a ser de 18 a 20 y 30, así que Timboa a partir de la semana que viene, si todo sale bien, va a tener programación en vivo en horario central, el termómetro lunes y viernes, dame letra y rompecabezas los miércoles, y los martes y jueves voy a estar yo, el nombre se va a definir en las próximas horas, en el fin de semana, así que con todo. Lógicamente de que sí, bueno, desde ya nos ponemos a disposición cuando tengas el nombre del programa para hacer una ficha y demás. Sí, sí, ahí está. Matías, oyentes, un gusto, que pasen bien, disfruten del fin de semana, y me está llegando más información que Matías va a compartir de aquí un ratito más con todos ustedes, mucha información del ámbito nacional. Disfruten del fin de semana, que pasen bien, fue un gusto estar con ustedes. Chau, chau. Nosotros seguimos en el termómetro, nosotros vamos rumbo hasta las 22 horas, con mucha música e información alguna de último momento, que Martín me la va a dejar dicho ahí, que la vamos a estar compartiendo con mucho gusto. Así que vamos a un tema musical, le pedimos a Martín, y ya volvemos enseguida con más. El termómetro es nuevamente a cargo de la conducción interina en este último día. El lunes y viernes va a estar Martín conduciendo el programa, va a integrar otra persona en las redes sociales, una persona que está estudiando comunicación, va a estar presente en el espacio de las redes sociales, a quien le deseo un éxito, buen éxito, y que pueda ser el camino al andar esa persona que va a compartir las novedades, lo último en las redes sociales. Bueno, ahora sí, vamos a música, y volvemos con más el termómetro, rumbo a las 22 horas. ¡Gracias!